Ricardo Roa desmintió a socio de Daily Coop, sobre financiación a campaña de Petro, se van a caer por su propio peso. El hoy presidente de Ecopetrol, que ofició como gerente de la aspiración del presidente de la República, se refirió a las declaraciones de Omar Hernández, que señaló que entregaron una millonaria suma para apoyar los actos del político del Pacto Histórico. Cansado de los señalamientos en su contra, provenientes de Omar Hernández, uno de los socios de la red de captación ilegal de dinero denominada Daily Coop, que afirmó que fueron aportantes a la campaña del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa, que en la actualidad oficia como presidente de Ecopetrol, se despachó. Y el miércoles 15 de mayo de 2024 le salió al paso a las acusaciones hechas por este hombre. Roa, que durante la campaña del jefe de Estado la Casa de Nariño ofició como gerente, se desmarcó de las versiones que apuntan a que habría sido el enlace mediante el cual ingresaron millonarios recursos a la contabilidad de la aspiración y negó que esté implicado en lo que ha dicho Hernández, fundador de Spartan Hill, que hacía parte de la sociedad que estafó a más de 120 mil personas. Sobre las revelaciones del hombre, en el sentido de que habría entregado un helicóptero para los desplazamientos de Petro por diferentes zonas del país, el directivo de la estatal petrolera negó, de forma enfática, que esté involucrado en tal fin. Pese a que esta era una de las informaciones que tenía previsto ratificar Hernández en el interrogatorio pactado en la sede de la Fiscalía General de la Nación de Medellín. Sobre esos temas yo no voy a referirme en detalles, usted entiende mejor que nadie que hay unos procesos con licencias penales muy complicados. Sobre los testimonios que han dado estas personas se van a caer por su propio peso. Pero en su momento serán allegadas las pruebas a las autoridades competentes, dijo Roa, en el acto de inauguración de una nueva planta de resinas recicladas de Sentia, Ricardo Roa y su cautela ante los señalamientos de socio de Dailico. En sus declaraciones, en las que prefirió ser cauto, pues se encuentra inmerso en un proceso judicial, Roa enfatizó sobre las investigaciones ante los diferentes entes de control por su labor como gerente, y dejó en manos de sus apoderados cualquier comentario adicional en lo que referente a lo dicho por uno de los miembros de la sociedad que podría poner en jaque la legalidad de las cuentas presentadas. Tampoco quiso referirse a la ponencia radicada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que habla de un desfase de más de 5 dólares. 300 millones con respecto al límite de la campaña presidencial, y por el cual el órgano electoral podría formular cargos no solo a él, sino también al primer mandatario, como principal beneficiado. Es preciso decir que en sus denuncias, Hernández mencionó que, junto a sus socios, Juan José Benavides y Sebastian Betancourt, habría aportado cerca de 4 mil millones de dólares para la aspiración del presidente, invertidos en la compra de una avioneta Super King para las giras de Petro en la primera y segunda vuelta, lo que se sumaría a la presunta manipulación de los servicios de vuelo en las cuentas ante el CNE. Este pronunciamiento se suma al que hizo con respecto a los presuntos vínculos de Ecopetrol con organizaciones al margen de la ley, en especial las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y lo dicho por Petro, que sugirió un robo sistematizado a la firma. Una situación que también habría sido advertida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con un proceso judicial en curso. Vamos a aportar a las entidades, a la JEP que nos ha hecho un requerimiento, vamos a seguir trabajando con ese compromiso de colaborar en las investigaciones, indicó Roa sobre el particular, al punto de indicar que, desde la presidencia de la compañía, han identificado robos en Ecopetrol que han sido importantes y sistemáticos.